¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy creo que traigo la cosa que más se me ha pedido por parte de mis seguidores. Y es la reacción al chico de 12 años que mide 2.13. Sí, sí, 2.13, no lo he escuchado bien, 12 años. A mí cuando me lo dijeron tampoco me lo creí, lógicamente. Eso es hace cosa de una semana que el entrenador de este chico me manda un mensaje por directo y me cuenta que iba en este torneo y tal, y que llevaba a un jugador que tenía 12 años y que medía eso 2.13. Y yo flipaba. Y le dije tal, cuando os acabe el torneo me mandáis un vídeo de sus mejores momentos y yo reaccionaba, que ya sabéis que es lo que me gusta hacer. Cuando el entrenador me dijo que el chaval medía 2.12 o 2.10, o no sé cuándo me dijo, pensé, mira, mi abuela también le decía a sus amigas que yo medía 1.95. Ah, si es que juega 1.0, esto mido 1.95. Pero yo mido pues 1.80 y algo, ¿sabes? No sé, pensé que el chaval sería muy alto, en plan 2 metros a lo mejor, que me parece una locura, pero 2.10, o sea, me parece, no sé, ¿cuántos jugadores conoces tú de 2.10? Pues aquí lo tenéis. Sí, sí, si no habéis visto la foto es muy impactante. Estar en el torneo de la roda, un torneo muy especial para mí que lo conté en el vídeo de mi fichaje por el Barça. Fui en mi primer torneo por el Barça y fue bastante guay. Esta reacción no estaba planeada, yo tenía pensado hacer un vídeo de mi historia, pero me ha llegado este vídeo y me parece importante hacerlo, muchos me lo habéis pedido. Digamos que la situación no es de lo más normal. Muy importante, dar muchísimas gracias a Basket Cantera, que son quienes han hecho este vídeo, sé que es un vídeo muy interesante y valoro mucho que me lo han dejado. Cuando acabe este vídeo podéis ir a su canal, hay más imágenes de este chico, hay la final del torneo, que no está en este vídeo contra el Real Madrid, que yo no voy a decir quién gana, y por supuesto un seguimiento de locura del baloncesto base español, o sea, están en todas partes. Así que si quieres estar al día de lo que pasa en el baloncesto de base de España, les tienes que seguir. Vale, tío, ¿te puedes callar ya un poco? La gente le da igual lo que digas, tío. La gente quiere ver a Lechovar jugar. Pero tú qué eres, tío. Pero este quién se quiere creer, tío. Bueno, va. Os he echado de la tía, la broma, ¿no? Vale, pues vamos con la reacción. Espero que estéis preparados. Espero que estéis preparados. Vamos a darle. El vídeo es corto. Su nombre es Olivier Ryukes. No sé si lo pronuncio bien. Mide 2'13. Juega en el equipo French y Phenoms. Y es del 2 de febrero de 2006. Vamos a ver el vídeo. Dios. Dios, mira por dónde le llegan sus compañeros, tío. Madre mía, tío. Hostia, no me creo que vote. No me lo creo que vote. No, no. No puede estar tirando. Me lo he imaginado mucho más patoso que se está votando. ¿Cómo que tira triple? Acabo de meterlo en triple. Pero esto no es normal. No tiene que saltar para hacer mates. No tiene que saltar para hacer mates, tío. ¿Pero qué crees que hagan los otros chicos? Le hacen la falta. ¿Qué crees que hagan, tío? Hostia, qué heavy. Tira súper bien. ¿Estáis conmigo, no? No. No. La porra va, tío. A ver, me parece la porra que me ha acabado, tío. La porra, tío. Bueno, si no sabía ni dónde estaba la aro, tío. Recibe. Hostia, qué fuerte me parece, tío. Vamos a seguir. Pero si se mueve súper bien, tío. De verdad lo digo, eh. No lo digo por nada. Buah. Mira, si está agarrado la aro. Desde el suelo agarrado la aro, tío. Alí. No, no, no saltes. Si no tienes que saltar. Dios, estoy alocionando. Si no digo muchas cosas, es porque estoy flipando igual que vosotros. Tú, que voto. No puedes estar votando así. Acaba de hacer jelly. Dos, trece, doce años jelly. Este tío. Qué locura, tío. Cómo lo trabajen bien. Es que le veo... Le veo muy bien. O sea, le veo que se... Míralo. Vota bien, tío. No, no vota nada mal. Por la edad que tiene y por lo alto que es. Mira, tío. Tirito. Tirito Tim Duncan. Hostia. Hostia. Hostia, puta de mía. Ay, perdona. Pero es que tiene que hacer mate en la grande. Me gustaría verle jugar en la grande bastante. Pero es que, por ejemplo, me ha flipado mucho un movimiento que ha hecho de reverso, tío. Mucho movimiento que ha recibido un contraataque y ha finalizado. Eso no es fácil. Tienes que controlar bien tu cuerpo para hacer eso, tío. Vale, era corto el vídeo. Pero es que... No sé, tío. No tengo palabras. De verdad lo digo. Estoy alucinando. O sea... Cuando me mandaron el vídeo, pensé... Va a ser muy alto. Pero no va a saber jugar. O sea... Y no hubiera pasado nada. Me hubiera flipado igual. Pero es que le veo bien. Le veo correr... Pues como un chaval de 12 años. Es alto, sí. Pero... Le ves el cuerpo y lo controla bien. La mecánica, tío. La tiene bastante bien. Decídmelo vosotros en los comentarios. Este tío... No sé. Tiene buen movimiento. Si a este tío lo trabajan bien. Ojo a lo que puede salir, ¿eh? O sea, ojo. Aparte que tiene 12 años. Es que tiene que crecer mucho más, ¿no? Estoy flipando. No sé qué más añadir. He visto a Casio Starley. A Sabio Williamson. Y... A jugadores así. Y no me han dejado así. No me han dejado así de flipando. Pues nada. Le seguiremos de muy cerca. A este chaval. Podemos estar delante de algo... Brutal. Y nada más. Ah, sí. Que no se me olvide. El sorteo. Estamos a día... Estamos a 11. Quedan 4 días para participar en el sorteo. Recordar en mi Instagram Trescobol. Ahí tenéis los pasos que tenéis que seguir para participar. Es muy fácil. Hay una publicación que lo explica todo. Y el 15 de junio diremos al ganador. ¿Sí? Si no has participado, espero que vayáis a participar. Los saludos de hoy van para... Felipe Escobar. Felipe Escobar. Marisito95. Manu Reyes 2004. Jordi17. Pablo Cruz. Miguel PV. Diego Bustos 9. Roman1376. X-Zarate 8. Tony Pereira. Y... Un saludo muy especial desde aquí... A los chicos de la Academia de Víctor Claver. Que nos encontramos en el Palabra Brana. Así que... Un saludo muy fuerte para todos. Como siempre, reventad el botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Comentad mis ideas que queráis ver en el canal. Y nos vemos en la próxima. Maybe... You should pull the fucking trigger.